La Horda y la Alianza Cobra man los tambores de guerra. La Horda y la Alianza 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 Y la Alianza ¡Combat! La Alianza La Alianza La Horda y la Alianza 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es devastador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver. ¿Qué paisaje más bonito? Paisaje bonito. Está bien este paisaje. Hay que ir con cuidado, ¿sabes? Están los árboles estos, broncas. ¿Qué paisaje más bonito? ¿Qué paisaje más bonito? ¿Vosotros combat? Un combat de aquellos de mis mascotas, no, las macotas de cuyo. También hicieron leyenda. Ya verás que poco a poco irán haciendo leyenda. Se hicieron poderosas. Ganaban en todos los combates. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No tenemos monturas. Gracias. 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 Todos los precios. Gracias. 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 el portal solar. No hace falta decir que lo encontramos. Lore enseñaña a Jory. Sea lo que sea que esos estúpidos elfos transportan a través del portal, está liberando energía del vacío. La zona está infectada de alemanias del vacío. Tenemos que destruirlo antes de que se conviertan en anomalías. Surgen de un punto al sureste de aquí, cerca del portal solar. Mata a todos los alumbrados informados. Mata a 12 alemanias del vacío e informa luego al vindicador de sol. Él avanzaba a esa luz. El fin de su mundo. Nacestes esta misión si valoras tu vida. ¿Ves ese gigantesco núcleo de energía que sobresale de aquello de las montañas? ¿Dónde de las montañas? ¿Dónde hay un núcleo de energía que sobresale de las montañas? Yo no veo ningún núcleo de energía que sobresale de las montañas. Mi asesor no veo el núcleo de él. Bueno, sigamos. Quien acepte esta pesada carga tendrá que abrirse camino a través de la montaña luchando contra un ejército de halcones del sol y protegerme mientras preparo el núcleo para la demolición. Si donas la heredad, está ahí arriba también. Mi concepto de ti no cambiarás si te vas ahora. ¡Qué boculeo! Pero quizás seas el erguido que destruirá la espiral vectorial y acabará con cinturonas. Lo eres objetivo de la misión. Sigue y proteja al demodelor negocio mientras intenta destruir la espiral vectorial y matar a Cirona. Besa, veras, le sacan, metes en la lanzada de sangre y se contempla y completas la visión. que no echa en rai en rai. ¿Qué tal y ni a rai así? ¿Se escuchan el Ah, mira, eso era lo que decía, a lo mejor, que había ahí, a lo mejor, venga muchachos, vamos, caña, caña, el negocio. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.